Let's get ready to Rumble Ojalá se lo lleven mis tigres Van a ver que así es Le vamos a ganar a nuestros queridos hijos en finales Y Sebastián Córdoba Ojalá juegue Porque él fue como el hijo Quien cambió las cosas enrayados Se las cambió completitas Y Bueno vamos a ver Que hay Novedades es que Voy a ver si Samir Reyes Y Osiel estaban en duda Entonces voy a ver si van a estar en este partido Tan siquiera en la banca contemplado No lo sé ahorita vemos Pero pues Siempre que hay Clásico Regio es una emoción Y no se piensen nada más en todo el día Vamos a ver que pasa en este partido Yo creo que va a ser un partidazo Yo creo que ambos equipos van a querer avanzar Y bueno Pues obviamente quieren avanzar Porque ahorita Equipos mexicanos son pocos Los que están representando A en la MLS Al fútbol mexicano Pero bueno vamos a ver que pasa en este partido Y salen ambos equipos a la cancha Tigres y Rayados Ok Tercero lo voy a titular Por ejemplo Chuy Garza también lo voy a titular Hay novedades Hay novedades Vamos a ver la alineación titular de los Tigres Veo novedades por ahí Veo caras que van a meter titulares Que normalmente no lo están Vamos a ver Porque como les dije Parece que Samir Ociel Y Samir Ociel Y Reyes Están en duda Para estar en este encuentro Pero pues Vamos a ver Ahí tenemos al Cerda Luz Preparándose para este encuentro Lainez lo vemos por ahí Aquino Gorrearan Angulo Bigón Ok Aquí ya tenemos Samir si va a estar Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que va a estar otros centrales Ahí Me estaba preocupando Y Pues nada Todo normal Como el partido pasado Como empezaron Todo normal Como empezaron Digo Sebastián Córdoba Otra vez vuelve a empezar En la banca Pero Pues bueno Vamos a confiar en Siboldi En que sabe lo que está haciendo Y Como quiera Si meten a Córdoba En el segundo tiempo Sabemos Lo que Córdoba Da el tiempo Que entre Así salen las rayas Nuestros queridos hijos Ay mis hijos Ay mis hijos Ahí tenemos a Moreno Y a Pizarro Los capitanes En el volado Quien saque Quien saque Creo que es Tigres No creo que es Tigres Pónganme en los comentarios Porque quiero saber realmente A quien prefieren Reyes O Samir Para mi es una edición Súper difícil Entre Reyes Y Samir Quien haga dupla Con Guido Pizarro en la central Pero No se No podría decirme Pero pónganme en los comentarios Si prefieren Y arrancamos el partido Y ya arrancó este encuentro El clásico Regio en la Leeds Cup Vamos a ver Quien avanza A la siguiente ronda Y iríamos En la Contra el que gane La llave De LAFC Contra el rival Ahorita no me acuerdo Pero Si es Tigres Contra el LAFC Sería la revancha De aquella Conca Champions Que le ganamos Al equipo De Carlitos Vela Barrida Salvadora Samir Caetano Uy que bien Llegó Samir Que bien Llegó Samir Ojo que Primer tiro Esquina del partido Para los rayados Cuidado Tigres Empezaron Intenso Los rayados Les quedó Atorado Lo que les hemos hecho Ojo que viene Tigres Con el contragolpe Viene Tigres Viene Quiñones Viene Uy se le dejó Alainez Muy atrás Venga Alainez Uy ya se le quitaron Alainez Uy Primer intento De Guignac El Tano Ortiz Ahí lo veíamos Viviendo su primer Clásico Regio No puede ser No Le marcan faltas Samir Caetano Hay penal Para rayados Seguros A ver Vamos a ver Si hay No 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 hay ¿Dónde hay penal? Se tropieza Solo Maxi Mesa No hay penal No 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 Diles Lo tienen que revisar Lo tienen que revisar No hay penal Tienen que revisarlo Si Si Tiene que ir a revisarlo Yo estoy con que no hay penal No hay penal Ok Anularon el penal Pero ¿Qué onda con el árbitro? ¿Por qué no se lo dices? No hay falta No hay falta ¿Por qué no dices eso? Marcó Que fue fuera del área ¿Por qué? No hay falta Ni siquiera tenía que haber Habido tiro libre Creo que fue el orgullo Del árbitro De Ay no No Si había falta No estuve completamente mal No entiendo No había falta Era Marcar Que salió de la cancha Porque después salió de la cancha No entiendo la decisión del árbitro Ahí va el tiro libre De rayados Como quieran Les están regalando Una oportunidad Muy fácil Pero No fue aprovechado Ay Dios santo Que cerca Pasó ese Disparo De Canales Me parece que es El refuerzo De rayados El español Que según esto Va a ser el nuevo Guignac O sea El guignac de los rayados Más bien El nuevo guignac El guignac de los rayados Si es canales Que cerca Pasó ese disparo Que creen ustedes Les funcionará A los rayados Este nuevo intento Detener a su guignac A su goleador Tienen que tener Cuidado Con Gallardo Los tigres Ya van Como dos Ahí Cuidado Samir Que casi En las ocasiones Son octogol Pero Por la banda De Gallardo Hay que tener Mucho cuidado Ya Cuidado Con este tiro Esquina Para los rayados Uy cuidado Uy Nahuel Nahuel Que buen recorrido De Nahuel Que buen recorrido Que bien Estuvo viendo Ahí el balón Ay Dios Hasta el momento Minuto 21 Rayados Ha sido Superior A tigres Rayados Parece Como que anda Más acomodado En la cancha Tigres Como que apenas Allá anda Viendo como Tigres Tiene que reaccionar Rápido Porque rayados Anda Atacando Bastante Rápido El área Felina Cuarto Tiro Esquina De rayados Fue ese Y cero De tigres Si Rayados Está dominando El primer Tiempo Pero Pero Si Rayados No aprovecha Las que está Teniendo Tigres En cuanto Despierte Si le dan Oportunidad Tigres Si va a aprovechar Y va a pasar Lo que siempre pasa Advertidos Están Rayados Si no aprovechan Ahorita que tienen El dominio Olvídense Y si Tigres Mete a Córdoba Olvídense Venga Tigres Venga Este Este debe ser Venga Guiñac Vamos Venga Quiñones Venga Venga Uff Venga Quiñones Venga Ya van dos Ya van dos Que robas Muy bien Vamos Quiñones Así Así te queremos Ya van dos Que roba Perfectamente Quiñones Y trata De irse A toda velocidad Vamos Quiñones En una de esas Va a salir Pero sigue Sigue así Uy Lo que intentó Borrerán Bien 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 visto Como Andrade Está adelantado Bien Borrerán Bien Ey Eso de Rojas Eso de Rojas Era Roja No puede ser Si ya Rojas venía Calentándose Con Quiñones Esa patada Que Eso era Roja Totalmente Por atrás No Joao Rojas Ya está Calientísimo Él les puede echar Todo el partido Para abajo A los Rayados Terminó El primer tiempo Cero por cero Pues un partido Con más oportunidades Para Rayados Pero Rayados Siento que Bajó la revolución Mucho Ya Conforme fue pasando El primer tiempo Se le vio más intenso Luego fue bajando 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 No aprovechó Las que tuvo Yo creo que Eso le puede pegar Muy fuerte Porque Tigres Fue agarrando Fue acomodándose En la cancha Cada vez más Y eso le puede Facturar Caro A los Rayados Esperemos Que Pues obviamente Yo espero que Si les salga caro Que Tigres En el segundo tiempo Ya salga acomodado Salga mejor Salga bien Y ojalá Luis Quiñones No caigan provocaciones En el caso Con Joao Rojas Que no caigan Provocaciones Es lo menos Que necesitamos Y ojalá Si Voli meta A Sebastián Córdoba Por ejemplo Para que le agregue Eso que le falta A los Tigres Y a ver Que más hace Si Voli Pero Tigres Ya tiene que ir Con todo En el segundo tiempo Tiene que ir Con todo Al ataque Y Ahora si Pues es matar O morir En el segundo tiempo Yo preferiría Que no nos vayamos A penales Y esto termine En los primeros 90 minutos Pero bueno Vamos a ver Que pasa En el segundo tiempo Y Nada Que siga Que sea un buen partido Y que esté intenso Que sea un buen clásico Regio Hasta ahorita Ha cumplido Pero puede ser mejor Ya regresan los Tigres Para enfrentar el segundo tiempo Vamos a ver si hay cambios Por parte de Si Voli Los Rayados Ya están en la cancha Y arrancamos Con este segundo tiempo Tigres y Rayados Salen igual A la cancha No hay cambios Por parte del Tano Ortiz Ni por parte de Si Voli Vamos a ver Que nos espera Este segundo tiempo Ojalá Tigres Salga con otra Disposición Que siga Yendo por la posición De balón Por la posición De balón Y pero Por más tiros Ya Va a atreverse A encarar más Ir con Quiñones Que Quiñones Anda Generando Lo más peligroso Y Lines Que se aplique Y ya Que empieza a generar Jugadas Puede ser la primera Puede ser la primera Uy Niña Uy Uy No No hay falta por ahí No 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 hay falta De nada Todo normal Lines Lines Un buen Eje Ojo Lines Pide una mano Desesperadamente Lines Pide una mano Bien Desesperado Interesante Ahorita vemos La repetición Ahí tenemos A Lines El desborde Que está haciendo El centro Que mete Ojo 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 Que ya le están Hablando al árbitro No Hay penal Para ti Según el árbitro Ahorita vemos La repetición Pero pues Venga Carioca Otro centro Mételo otra vez Pizarro Oh Uff No le salió Pizarro El pase Para Iñak Tengo que ver La repetición De ese Al parecer Penal Que Lines Se quejaba Duro Y dale Con que si era Tengo que ver La repetición No puede ser Cuidado Cuidado con Funes Mori Uy La regó Funes Mori Que sorpresa La regó Uy Que sorpresa Lines Lines Estás dentro Estás dentro Lines Haz algo Haz algo No Lines Vamos Se encara Uy Ojo Lines Uy Quiñones Quiso devolverse A la Lines Si le salía Va a ser un jugadón A Lines Lo único que le falta Es atreverse A encarar Meterse Meterse Con fuerza Meterse Encarar Al defensa Que lo tiene marcado Cuidado Tigres Cuidado Cuidado Bien hecho Bien defendido Angulo Bien defendido Angulo Cambio de rayados Viene Jordi Cortizo Y se va Joao Rojas Suelten a la bestia No Él no Él no Él no Él no Si Voli Va a soltar A la bestia Se va Diego Lines Y ahí va La bestia Sebastián Córdoba Temen Teman Rayados Teman Uy Si no aprovecharon Mientras no estaba Córdoba Ahora que está Sebastián Córdoba Prepárense Rayados Hay que hablar De los bonitos Que se ven los uniformes De ambos equipos Tanto de Tigres Como de Rayados Que bonitos uniformes En el fútbol Regio Uy Primera oportunidad De Córdoba Cerca Ese tiro Bien hecho Córdoba Si necesitamos A alguien Bien hecho Córdoba Que bien Uy No Que bien Intentado Córdoba Bien hecho Córdoba Ay Dios Bueno Ojalá le vaya bien Pero viene Rabuimundo Fulgencio Sabemos que no ha estado En un buen nivel Cuando entra Últimamente Ay Dios Bueno Ojalá Ojalá Fulgencio Haga las cosas Bien hoy Ojalá Calle Bocas Por el bien Del equipo Pero Ay si me preocupa Espero sea Lo correcto Si volvió Confía en ti Sale Sale Jesús Angulo En el final Diosito Diosito santo Fulgencio Vas entrando Vas entrando Fulgencio Y casi ocasiones Un autogol Fulgencio No Fulgencio No empieces así No 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 Fulgencio No No Si vas a entrar Para eso Mejor no hubieras entrado Esa debe ser De Guignac Ese tiro libre Tiene que ser De Guignac Inter de Miami Tendrá Messi Pero nosotros Tenemos André Pierre Guignac Venga Guignac Esta es tuya Esta es tuya Que Messi Ni que nada Ser De luz Guignac Venga Uff Ya sé Ya sé Díganmelo 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 Que quieran Ya sé Ya sé Ya sé Pero pues Si Ay Guignac No tiene Tanto esa facilidad Como Messi Venga Guignac Venga No importa Vamos por el gol Venga Quiñones Venga 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 Uff Que está pasando Están checando Un posible penal Para rayados O que Manches Si están revisando Un penal Para rayados A ver Que pongan la repetición Tengo que verlo No No hay nada Eso no es penal No me salgan Con jaladas No Me salgan Con jaladas No No puede ser Donde hay penal Donde Hay penal Donde hay penal Díganme Donde hay penal No puede ser No hay penal Sobre aquí No hay penal De aquí ¿No? ¿De dónde se sacó El penal? No, no, no ¿De dónde se sacó El penal? No entiendo No, no puede ser ¿Qué es esto? No hay ningún penal No hay ningún penal No hay ningún penal No, no, no manches No hay ningún penal Venga Nahuel Venga Tú eres un mago Acuérdate Venga Nahuel Venga gran mago Nahuel Venga gran mago Nahuel Para este penal Inexistente Para los rayados Venga 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 Nahuel Venga Venga Nahuel Venga Venga No nos vamos No nos vamos No Gol de rayados Bien cobrado Por parte de Del nuevo Refuerzo de rayados Del español Canales Bien cobrado Pero No Esto no era penal No era penal De Javier Aquino No era falta De Javier Aquino Que tontería Esto que acaba de ocurrir No era penal No era penal No No puede ser No puede ser Eso no era penal Y me digan Lo que me digan Eso no era penal No No puede ser Y pues ya el tiempo Está acabándose Digo Al menos que Tigres Haga algo Rapidísimo No No puede ser Un penal Que no era Error del árbitro Canales Cobro muy bien El penal Eso sí Lo cobro muy bien No puede ser No puede ser Aquino No hagas eso Aquino Ya se va expulsado Aquino Aquino No puede ser Se está defendiendo El penal Inexistente ¿Cómo haces eso? ¿Cómo jalas Por la espalda Ahora Sabiendo que estás Amonestado ¿Para qué haces eso? No puede ser Aquino No Aquino No entiendo Por qué hiciste eso No entiendo Por qué Hace Semejante tontería Porque No Aquino Te equivocaste Ahí Ya lo que puede ser La última oportunidad Para Tigres Vamos Tigres Somos el centro Venga Carioca No Cuidado que Nahuel Está afuera Cuidado que Nahuel Sigue fuera De la portería Se calienta El encuentro Se calienta Se calienta El encuentro Termina el partido Rayados avanza A la siguiente Fase Felicidades Rayados Miren Yo veo un penal Inexistente A favor de Rayados No veo falta De Javier Aquino Honestamente Obviamente No tiene nada que ver Con los Rayados O sea Los Rayados Aprovecharon el penal Que se les dio Lo metieron Lo cobró muy bien Canales Lo cobró de maravilla Engañó muy bien A Nahuel Guzmán No se dejó presionar Nada O sea Canales lo cobró Muy bien Pero en si el penal Yo no veo Un penal Que haya habido Para marcarse Yo no veo Pero pues bueno Digo ya les tocaba Los Rayados Va bien Ya les tocaba Les dimos Sexta Muy bien Y la tontería De Javier Aquino Hacerse expulsar Increíble Eso Mal O sea Mal de Javier Aquino Sabiendo que estás Amonestado Haces eso Jalas Tan descaradamente El rival Eso estuvo Pésimo De Javier Aquino Y pues Contra todo Contra todo y contra Todos Amigos Rayados Porque De verdad La Leeds Cup Parece que está Arreglada Para el MLS Tienen que Ir mentalizados A pelear Contra todo Para poder Llevarse Ese trofeo De regreso Traérselo De regreso A México Bueno Mis Tigres Quedan eliminados Felicidades Rayados Los apoyo Yo no estoy aquí En contra de ustedes Yo estoy a favor De que un mexicano Levante Esa Leeds Cup Nos vemos en el siguiente video Adiós